Sintoniza a partir de este jueves 6 de abril la programación especial de Semana Santa Telenor 2023 Viviendo la Semana Santa, una mirada a la fe y a la tradición. Disfruta de la cobertura de eucaristías, reportajes y programación en vivo de estos actos religiosos con especialistas y autoridades eclesiásticas. A partir de este jueves santo hasta el domingo de resurrección por Telenor Canal 8 y todas nuestras plataformas digitales Viviendo la Semana Santa, una mirada a la fe y a la tradición. Telenor